Música Pues mi familia, que estamos unidos, somos ocho, que estamos viviendo aquí. Y mi mamá, mis dos hermanos, mi cuñada, mi esposa y mis dos hijas. Es incomparable el amor al café, no sé ni cómo escribirlo porque la quiero igual que mi mamá, porque de aquí conmigo. Las adoro las matas también, las abrazo las matas, son muy bonitas, aunque no lo crean, es una emoción muy bonita. Música El café de Chiapas es oro para nosotros, es oro para nosotros. Ver crecer las plantas, ver las semillas, recibir las semillas, ponerlas a germinar. Y ver crecer este vivero es algo impresionante, es un sueño para mí. Tenemos el mejor café del mundo, podría decir, en su taza, en su sabor, en su aroma, en el cuerpo. Y eso nos hace ser uno de los mejores productores de café. La arroya es un problema totalmente nuevo que tenemos aquí en la zona. Principalmente por eso está este vivero, para poder renovar esas partes afectadas. Música Aunque ustedes ven el café y que está verde, está bonito, pero a cada vuelta que le damos a nosotros, a cada paseada que le damos el café, le damos manchitas. Y eso siempre nos entristece. ¿Por qué? Porque se puede disparar duro y no se puede combatir. Desafortunadamente las familias se pueden desintegrar por la baja productividad y eso hace de que busquen nuevas alternativas, dejando la café de cultura, buscando nuevas oportunidades en países y otros estados. Música En este vivero mi trabajo es producir plantas de calidad, más que nada darles al productor unas plantas excelentes. Música Al hacer estas plantas aquí, que tenemos 3 millones, incrementar la producción, la calidad, más que nada mejorar el café de chiamas. Música Mi trabajo aquí, como el nombre lo dice, vivero, yo vivo acá. Aquí no tenemos un horario de decir, me quiero ir a... No, aquí la planta es un ser vivo, el cual requiere el cuidado todo el tiempo. Todos sembramos café. 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 Música 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 Música